Tres, dos, uno, uno, dos, tres, listo o no, te encontraré Zeta. Oh, hola mami, ¿quieres jugar? Muchos niños tienen amigos imaginarios. Y a menudo es una experiencia positiva. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo a ser menos destructivo? Pueden intentar jugar más con él en casa. Es un buen chico. Creo que él tiene, no lo sé, tal vez una imaginación muy desarrollada. ¡Josh! ¡Josh, yo estoy hablando con él! ¿Me dedicaste a nuestro hijo sin consultarme? No estás viendo lo que yo veo, no entiendes lo malo que es. Viste a Zeta, ¿cierto? Está aquí contigo. ¿Ves así, Bet? ¡Quítate de las tías! ¡No quiero verte más! Él también te vio. ¡Te cancan! Juro que vi algo parado en el rincón, observándome. Creo que debería irse ahora. Él está usando a su hijo para intentar reconectarse con usted. Salgo en un momento. Buenas noches, Zeta.